hola gente bienvenidos un día más al canal mi nombre es lucas y hoy vamos a estar haciendo como vieron en el título del vídeo otro mix de superhéroes para los que no saben es una serie que estoy haciendo en donde mezclo a dos superhéroes en un mismo personaje son personajes de DC Comics por un lado y de Marvel Comics por el otro aquí les dejo la grilla de los personajes que preseleccioné y como ven ya hay dos que están hechos así que si no vieron ese vídeo vayan a verlo para este mix vamos a estar usando a Iron Man el favorito de muchos y Starfire yo no elegí la versión de Cartoon Network sino que elegí una versión de la película de los jóvenes titanic los jóvenes titanics los jóvenes titanes y bueno aquí empezamos con el dibujo como ya saben estos dibujos no los estoy mostrando desde cero para que los vídeos no se hagan mucho más largos tengan en cuenta que hice muchos bocetos para poder llegar a la idea final de lo que a mí me gustaría para el personaje y para este dibujo usé de referencia a una de las imágenes de Iron Man que les puse cuando lo presenté estoy usando estos dibujos de referencia porque son dibujos oficiales de los cómics entonces me pareció muy interesante usarlos además uso de referencia estos dibujos para que me ayude con la parte de la anatomía etcétera porque si bien hace años que dibujo no tengo una formación profesional así que estoy practicando también no soy ningún profesional como ya saben bueno hasta ahora vimos cómo estoy pintando el traje como les dije en la vez pasada lo más difícil para mí no fue la mezcla de los dos sino más que nada cómo pintarlos de qué colores usarlos para que no sea no resalte mucho uno de los personajes sobre el otro yo tomé de Iron Man más que nada todo su traje su armadura como lo quieran llamar porque obviamente es lo más icónico de él lo que pasa que se usaba mucho rojo se iba a perder lo que era la parte de Starfire así que decidí usar el violeta púrpura típico de Starfire y su pelazo que no podía faltar también porque si le ponía el casco me parecía que le faltaba algo para que quedara más Starfire además por eso le hice mujer para no ser un Iron Man con pollera podría haber sido también dígame qué opinan después de nombre le puse Iron Star me gustó Iron Star me gusta habría que ver qué tipo de poderes tendría también o qué historia recuerden quedarse hasta el final del vídeo para ver el resultado final y algunas fotitos aprovechen también para suscribirse al canal para seguir viendo más dibujos más mix de superhéroes y bueno quién sabe más en el futuro para el fondo me quedé con un sencillo celeste cielo y ya está porque está volando y ese día no había nubes ni nada y bueno vamos pasando al siguiente mix va a estar Batman por un lado o uno de los favoritos de DC Comics ya sé que también hay una saga de comics donde mezclan personajes de DC y Marvel por eso no quise ver esos dibujos para que no me influenciaran así que no sé qué tan parecido es esta mezcla de Batman y Wolverine con esa mezcla oficial creo que este personaje sería muy rudo porque los dos personajes tienen ese carácter ¿no? otro de los pequeños errores que he tenido con los dibujos como les decía si bien tengo el boceto ahí pintado a lápiz uno puede equivocarse ¿no? bueno como les decía esta mezcla me gustó mucho además porque son dos de los personajes más queridos por la gente ¿no? son de los más icónicos está buena esa mezcla quise mantener la máscara que tiene Wolverine máscara podría llamarse ¿no? pero con las orejitas de Batman ¿no? que es una de las cosas más icónicas de Batman porque Batman sin su máscara sin las orejitas no es lo mismo creo además la capa de Batman es algo que no podía faltar el resto del traje es mucho más parecido a lo que es Gepardo porque... o Wolverine por el amarillo ¿no? si no tiene ese amarillo tampoco es Wolverine así que estuve luchando ahí con el color a ver qué tanto de amarillo, qué tanto de negro le quité mucho del azul eso sí le puse... traté de ponerle un azul más oscuro y tal vez en vez de ponerle guantes azules se los puse negros y ahí le puse un cinturón que no es rojo como el del Wolverine sino que es un cinturón azul similar al que tiene Batman originalmente con todos sus artilugios y lo que no podía faltar también son las garras de Wolverine que además del factor de curación también tiene esas tremendas garras que no podían faltar lo nuevo que estuve probando para este dibujo es hacer el delineado no con microfibra sino con el pincel liner la acuarela negra me gustó mucho el control que pude tener con el pincel liner siempre me da un poquito de miedito pero lo pude lograr como me hubiera gustado y estuve probando ese tipo de sombreado en la capa no sé si está bien logrado o no pero me gustó el resultado un poquito de humor también para que escuchen un poco los ruidos que hago mientras dibujo y mientras me equivoco solo se manchó un poco la hoja entonces por producto de que se manchó la mesa también me manché el dedo todo tenía miedo de manchar un poco el personaje por suerte no pasa y ahí también pegué la hoja a la mesa para que no se me empiece a ondular la hojita y ahí está y ahí en esta etapa le estoy poniendo un poquito de sombrado con tonos más oscuros no he vuelto a poner en práctica lo de poner colores complementarios como sombra todavía me gusta bastante como queda con el color oscuro a veces en el futuro lo vuelvo a implementar y para este fondo quise hacer algo oscuro pero no mucho porque como si le ponía negro directamente no se iba a ver de dónde empezaba el personaje y de dónde empezaba el fondo así que le puse unos tonos grises unos tonos azules unos tonos medio púrpura mezclé con el azul no sé todo muy improvisado mis fondos es algo que tengo que seguir practicando y la verdad no se me ocurren otras cosas y bueno llegamos al final de este vídeo y este nuevo mix de superhéroes recuerden que si les gustó apoyenme con un like nada más tienen que apretar ese botoncito la manito con el dedito arriba y me van a ayudar muchísimo y bueno nunca está de más suscribirse a este canal para seguir viendo más dibujitos más mix de superhéroes y otras cosas recuerden también comentar cuál le gustó más qué es lo que no les gustó siempre constructivamente y también si quieren pueden elegir qué superhéroes ver la semana que viene de acuerdo con la grilla así así que muchas gracias por visitar este vídeo nos vemos la próxima bye bye y